Música Yo soy Launch Yo soy Elia Dávila Y bueno queremos agradecer a toda la gente que nos ha apoyado en este proyecto llamado Destino Equivocado Ha sido una experiencia impresionante el recibimiento de la gente, impecable El gran equipo profesional detrás de esto ha sido una maravilla El productor, le damos un fuerte abrazo a nuestro productor musical Javier Lozada también ¿Y qué más podemos decir de este proyecto Destino Equivocado? Pues decir que estamos muy ilusionados Que gracias a todo el mundo por apoyarnos Y bueno que vamos a estar promocionando la canción Y ya pues vamos a ver qué tal Claro que sí, estaremos por todos estos sitios, por España, por México Y esperemos muy pronto estar por Latinoamérica Así que le mandamos un fuerte abrazo Muchas gracias de todo corazón, ¿verdad? Síganos en YouTube Launch, Celia Dávila, Destino Equivocado Y ahí nos tendrán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!